Hola amigos, pues este es un video especial, la verdad es que tenía que hacerlo porque jugando foot en línea me encontré este partido contra este equipo increíble, vean nada más cuantos jugadores del año tiene este cuate, cuantos jugadores en forma tiene y bueno, pues quiero hacer un video sobre este partido, la verdad fue un reto para mi jugar contra él, aquí vamos a ver como fueron los mejores momentos de este partido. Vean, aquí es donde cae mi primer gol, una jugada de Neymar, un centro fallido, lo que hace Asil aquí es realmente impresionante, da un pase chiquito, chiquito para Crespo recién llegado, recién calientito y miren no más que gol acaba de meter, me encienda Casillas por abajo. Esta fue una jugada también preciosa, aquí de María da un pase a Neymar, la jugada también nace de Crespo, nos quitamos a Casillas, ay wey, y casi casi se mete. Y en el segundo tiempo empezando casi un error en la salida, nos da el segundo gol con un toque suave de Crespo haciendo su segundo gol del partido y de pronto. Ay que tu pinche madre, hijo de tu chingada madre, te la verga hijo de puto. Creo que alguien se enojó por ahí en Casillas, pero bueno no pasa nada, aquí Crespo está dando un partidazo y casi casi cae el tercero. La verdad es que tuvo muy poco ataque este jugador, ahora sí que se le vino la noche en el segundo tiempo y aquí en una jugada de triangulación, pase 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 y mete el tercer gol Xavi Alonso. Y aquí en una desbordada da el pase y que creen, ay wey, triplete de Crespo, papá, que partidazo nos dio esta leyenda en este juego y eso fue todo por hoy amigos, se acabó 4-0 el partido. Y la verdad es que bueno, creo que como comentarios finales, realmente el equipo no hace al jugador sino al revés. Yo a veces pienso que puedes tener un equipo poco competitivo y lograr buenas cosas, en este caso no era un equipo tan malo, mi equipo, pero bueno comparándolo con un equipo del calibre del que él tenía. Imagínate, Cristiano Ronaldo del año, Messi del año, o sea tenía un equipazo este cuate. Dani Alves, Casillas, Sergio Ramos del año, en fin, un verdadero equipo. Siento que lo que le falló fue la formación. Tenía a Cristiano Ronaldo muy atrás, a Messi también igual jugando una especie de volante, segundo delantero que pues terminó por no dar un buen juego. Igual tenía a Iniesta clavado ahí como un segundo delantero. Y bueno, Benzema adelante creo que no es una garantía muy grande. Pero bueno, la formación no le ayudó ni tampoco el estilo de juego. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video que hice sobre este partido que fue la verdad muy memorable para mí porque no veo juego contra un equipo tan, tan poderoso nunca en fútbol. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado amigos. Recuerden, hoy, mañana, con equipos del año y siempre FIFA la vida.